Gracias por ver el video. 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 Y te invito a encontrarte con Larguirucho, Isidoro Cañones, Matías o Mafalda. Por último, nos hallamos en esta casa de fines del siglo XVIII, donde vivió el pintor y dibujante marplatense Juan Carlos Castaglino. No se vayan, que en el próximo capítulo podrán saber acerca de los mejores lugares de entretenimiento acá en San Telmo. ¿Quieren entretenerse un poco más? Ahora mismo estamos por recorrer juntos todo el entretenimiento que nos brinda este barrio tan significante.